¡Uh! ¿Cómo estamos? ¡Excelente martes! Tengo a la gente que ya está sintonizando su canal 4.1 de Televisa del Golfo, muy puntual a las 11 y media de la mañana, en vivo y a todo color, color azul. El verano es azul, un muy bonito color, ¿por qué no? Y sobre todo, saludar a la gente que ya está también en la plataforma de YouTube viéndonos totalmente en vivo. Si usted no conoce esta plataforma, yo le invito en este momento a que se meta a la aplicación de YouTube y nos busque a la plataforma de Televisa del Golfo, así tal cual. Televisa del Golfo va a poner en el tipeador, en el mejor dicho, va a tipear, lo va a escribir, lo va a teclear. Televisa del Golfo, la primera opción que le aparezca, esa va a ser la opción que usted tiene que darle su suscripción. Ojo, la suscripción es totalmente gratuita, así que no le vamos a pedir ningún NIP, no le vamos a pedir nombres, ni referencias, ni número, ni nada, nada, nada. Con que usted ponga al botoncito suscribir y sobre todo también cheque muy bien que active la campanita de notificaciones para que usted sepa que ya estamos transmitiendo en vivo, independientemente de que esté en su casa o esté haciendo un que hacer o ya hay también algunos casos de escuelas otra vez virtuales, así que pues si usted quiere estar al pendiente del hijo, del niño, de la niña que va a tomar clase en línea, usted también puede estar sintonizando la plataforma de Televisa del Golfo, la programación en directita a cualquier hora, dependiendo de la hora en que esté. Hoy a las 11 de la mañana, pues está el canal Cuatro y Tudo. Pero posteriormente a las 12 del mediodía vamos a tener, pues ya sabemos, pasarela y demás, así que pendiente en su programa favorito y en la transmisión y claro también estar al pendiente de las noticias de lo que vaya aconteciendo en el día en nuestra zona sur de Tamaulipas, también norte de Veracruz, así que saludos, soy Andrea Macías, excelente martes, ya 5 de julio. ¿Quién está cumpliendo años el día de hoy? Cuéntenos en los comentarios ahí en la línea del WhatsApp de el Canal Cuatro y Tudo, que ahorita va a aparecer, es el 833-384-0849. También si ya nos quiere registrar, pues de una vez, ¿no? Ya somos parte de su vida, somos parte de su familia, de su día a día, así que por qué no estar ahí también ya con el contacto de Televisa del Golfo de los chicos del Canal Cuatro y Tudo, puedes poner porque es un número especial del canal, así que hágalo ahí chicos del Canal Cuatro y Tudo o Canal Cuatro y Tudo, regístrenlo, mándenos saludos, felicitaciones. ¿Quién está cumpliendo hoy, 5 de julio? Seguimos con esta celebración de los cánceres, que, híjole, está fuerte la emoción de los cánceres, pero queremos mucho a los del cáncer, porque sabemos que es un signo que lo rige la luna, y la luna también son emociones muy bellas, pero también muy profundas, así que, pues felicidades a nuestros hermanos cáncer. Además, sobre todo porque es un signo muy materno, por si usted no lo sabía, tiene como que tendencias a lo materno, por lo mismo de que la luna se puede asimilar a la visión de la madre o a la mamá. Así que, pues un poquito de dato de esto, así que, ¿quién de ustedes conoce algún cáncer que esté cumpliendo años o ya cumplió años porque no puede mandar ahí a la línea del WhatsApp del 833-384-0849? Y también, si usted ya quiere conocer las buenas recomendaciones del canal 4toGo y además con todas las plataformas digitales de Televisa del Golfo, pues lo invito para que esté pendiente, porque, por ejemplo, hicimos el evento del Sunsation, que fue todo un éxito, así que, vamos a hacer, estuvo también el torneo de pesca, estuvieron muchos eventos y sigan eventos en puerta, así que los invito a que estén en Facebook Televisa del Golfo, Instagram como Televisa del Golfo, también Twitter Televisa del Golfo, TikTok y, bueno, ya sabe, nuestra plataforma favorita que ahí nos chutamos todo, Televisa del Golfo, YouTube. Así que, sin más, vamos a iniciar con lo bueno, con lo bueno del canal 4toGo, con algo delicioso, con una buena torta de la barra. Hoy martes, ¿por qué no? O puede ser que hoy sea tu lunes, porque sabemos que hay personas que estilan mucho, que descansan los dom... Es de nuestra gente, es de nuestra sangre, es huasteco. Estoy hablando de este jugo de aloe vera, también llamado de sábila. Es un néctar delicioso extraído de... Es enojado y que se asocia a la panza. Así que, si tú sabes lo que te hace feliz en cuestión de comida, de bebidas saludables y demás, pues es el aloe vera. También hay que escuchar muy bien a nuestro estómago. Ayer también les estaba comentando que cuando tú estás triste es porque no has comido y sí es cierto. ¿Cuánta gente no conocemos que anda de malas o está como que achicopalado porque no ha comido, le pasó su hora de comida y demás? Pero que no se te pase nunca más. Y sobre todo te voy a recomendar un lugar que te va a encantar la comida de ahí. Y es en la enchilada huasteca. Y además son nuestros amigos y sabemos que ellos son el sabor que quieras de hacerlo en desayuno, comida, cena. La verdad es que tenemos un amplio menú. Y claro, sin contar el pan dulce delicioso, delicioso que aunque no llueva, nos encanta y se antoja sí o sí. Y también los postres deliciosos que hacen especial cualquier festejo que tú vayas a hacer ahí en la enchilada huasteca. Ya sabes que son colores y olores de nuestra enchilada huasteca. Así que te esperan en la ubicación Paso de Lomas de Rosales número 203 a cuadra y media de la avenida Hidalgo. Así que si tú quieres celebrar cualquier ocasión especial o tal cual reservar tu lugar y no estés celebrando nada, bueno, puedes hablar al 833-300-6931. Redes sociales, bien fácil. Enchilada huasteca en Facebook e Instagram. La verdad es que es muy conveniente tenerlos muy cerca de nosotros en las redes sociales porque sacan muchas novedades y estamos pendientes de igual concursos de cuántas enchiladas te puedas comer. Así que pendientes. Claro, también las redes sociales de Televisa del Golfo. Otra cosa que a mí me encanta platicarles y que a mí me encanta también consumir y los amamos. Cosas buenas, cosas bien. Ahora sí que le voy a hacer el corazón que la chaviza usamos. El corazoncito. Este corazoncito, sí, tan pequeño pero hermoso, se los merece. Copetacos. Estos copetacos deliciosos que son para toda la familia y te aseguro que te van a encantar. Son tan especiales. Tienes que aprovecharnos por algo sigue con nosotros y no por algo también. Tiene muchísimas sucursales que también te impresionan. La variedad, los materiales que tienen para ti. Yo estoy hablando de decor a pisos de su lejos porque se ve que hay que estar renovando si tú quieres tu hogar o si quieres expandir tu patrimonio. Ellos son los buenos. Los meros, meros y los buenos que yo te digo también son Tortas, René y su hijo Cepillín porque son las originales desde 1928. Ya con más de 90 años en el giro de las tortas. Cuatro generaciones. Imagínate, 94 lejos para el susto o no. Y vaya que a veces la vida nos da varios sustos. Así que hay que estar siempre preparados para lo mejor y efectivamente, no para lo peor, pero sí. No quiero que suene mal, pero hay que estar como quiera al pendiente. Y más con esta era loca, que yo ni la gente está muy loca, sabemos que hay que tener un poquito de conciencia en este aspecto. Así que yo te quiero dar una súper opción, un súper dato que son nuestros amigos del Hospital San Juan Pablo II que te puede ayudar en cualquier momento que ocupes. Así que veamos el siguiente video. Ya lo saben, calidad y calidez para la salud de tu familia y claro, de tu integridad. ¿Por qué no? Y vámonos con mis amigos de Betaco porque ya sabes que el sabor nos distingue en Betaco y tienes que hacer válida la promoción de dos tortas y un litro de agüita deliciosa en 99 pesos. Así es como lo está escuchando. Y claro, lunes, martes y miércoles dos por uno. Dos por uno en tacos. Así que hay que aprovecharlo en Betaco. Delicioso. Ya no les voy a antojar más, ya no les voy a decir más porque tienen que ver este video y sobre todo, pues pedir ya a domicilio. Betaco. ¿Quieres? Ya está, usted decide. Ahí están todos los datos para que pueda domicilio, sus números, su ubicación y claro, las promociones de nuestros amigos de Betaco. Delicioso. Saludos a mis amigos de Betaco y también atención, señores, porque se vivió algo muy precioso hace varios fines de semana. Fue de este al otro. Hace dos semanas. Sí, es que tengo que hacer cuentas porque todo ha sido súper rápido y usted lo sabe. Y si usted quiere estar recordando lo que se vivió o simplemente un aprobadito de lo próximo que también puede ser parte de usted, bueno, que conozca lo que pasó en Salsation 2022 con el hermoso escenario natural que nos regala las escolleras de Playa Miramar preciosa y sobre todo porque ahí se llevó a cabo en Salsation 2022 porque este lunes 11 de julio a la una de la tarde no te puedes perder el programa especial con una buena vibra y energía ahí en la masterclass que se estuvo viviendo y toda la gente estuvo muy, muy padre viviéndolo y también los conductores. Así que chequémoslo porque va a estar y estuvo y estará buenísimo. La verdad, todo increíble para que no se lo pierda este lunes es 11 de julio a partir de la una de la tarde es en el horario de pasarela para que lo vaya checando luego también pues incluir a más familia ¿por qué no? a los niños a las mascotas también bueno, en fin hay que también aprovechar todas nuestras ubicaciones naturales y sobre todo nuestra zona sur de Tamaulipas que nos regala lugares hermosos, naturales que no en cualquier lugar van a encontrar. Debemos de sentirnos originales, único y fue la primera vez todo un éxito así que pendientes a los próximos eventos de este tipo Televisa el Golfo en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok acuérdense también próximamente la línea del canal 4TUGO y sobre todo quédense en la programación de Pasarela de Televisa el Golfo porque va a estar muy bueno excelente martes para todos muchísimas gracias y cuídense mucho sobre todo cuídense mucho y pásenla bien bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!